A medianoche cualquier poblador que tenga un familiar enfermo en el hospital nos puede tocar la puerta de la casa y nos va a encontrar. Y podemos ayudarlos porque la ley orgánica señala que el alcalde defiende el derecho de los vecinos. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Usted va a defender el derecho del medio ambiente del agua, ya que en Recuay, en Ticapampa, son las mineras ilegales y formales de la misma reina? Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la posición que va a tener usted en torno a eso? Para comenzar, la minera líncuna deberá considerar a Recuay como zona de influencia directa, porque hasta la fecha no lo ha hecho. Han habido diferentes procesos de participación ciudadana con modificación de su estudio de impacto ambiental, pero Recuay no es zona de influencia directa. ¿Tendría que ser Recuay? Sí. ¿Lo solicitaremos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales y Mineros en Lima? Seguramente. Y tendremos que solicitar el plan de remediación para los relaves de Ticapampa, que está a cargo de Llaguarcoche. Hay plantas concentradoras que de la noche a la mañana aparecen por ahí, y hay muchos comereros, muchos hombres de ganadería, de agricultura, que usan el agua y muestran sus servicios. ¿Qué decirle a ellos? Lo que vamos a hacer nosotros es primero respaldarnos de una institución que sea parte del municipio, pero adscrita a OEFA. Vamos a crear las EFAs, las entidades de fiscalización ambiental, jurídicamente respaldadas para poder realizar actos de fiscalización ante las empresas mineras, que obviamente tienen incidencia en el gobierno regional y la Dirección Regional de Energía y Minas, para que la municipalidad también pueda ir a fiscalizar. Caso contrario, estamos con las manos cortadas y no tenemos el instrumento jurídico y técnico para poder ir a fiscalizar a estas empresas. La lucha...